Muy buenas a todos, yo soy Andy y hoy os traigo más una gameplay aquí en Campo Seco Belgalinero Sí, definitivamente hemos vuelto hoy estrenando la SSP5 de Novritch Menudo bicho, acabamos de pasar crono, hacer pruebas, liga lejísimos Estoy con bolas de 0.28, he probado 0.30, 0.36, 0.45 de Geops que tengo en casa Y algunas de 0.49 de la marca Novritch para probar y va, adiós la bola, es una pasada Espero que os guste la gameplay, si es así ya sabéis, dejadme vuestros likes, comentarios, suscribiros que es gratis Me ayudáis muchísimo, dentro, dentro y empezamos Piscina, piscina, piscina Piscina, piscina, piscina Piscina, 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 piscina mi izquierda fuera este toque aqui toque toque 1,2,3 2,3 te quiero cabron 1, 2, 3, 4 Madre mía, SSP-5 Qué puta locura de réplica Madre mía Madre mía contacto adelante recargo entramos de la vuelta veinte 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 Buenísima, cabrón Tete Toda tuya Da igual, cabrón, se lo has ganado Grande campeón Espera, espera No, una sola, una sola Muerto yo también, no sé quién ha sido Paso muerto Adelante, adelante, adelante La cadena No, ya le he quitado, ya le he quitado Ya le he quitado yo Damos la vuelta Damos la vuelta Córreme aquí a la izquierda Veinte 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 Tira para abajo o para arriba Te digo, si no me quedo esperando, te abajo Tira para el otro lado Gracias a Betón Muchas gracias Yo me he dejado un montón ahora Cubre, cubre Salve, salve Ojo aquí, ojo aquí Muy grande, muy grande, muerto aquí Grande cabrón, perdona tío, eh, está cayendo una bala, está cayendo una bala Perdona tío, grande van, muy buenísima, buenísima tío Eh, muy grande, crack Cabrón No, ya mete, me han andado Ahora cabrón, cajondeo Pero, ¿qué te ha pasado? Y me he quedado para mí, ¿qué ha pasado? Ya estás aquí, cabrón ¡No! Ahí está, me ha paré Ojo Bien, estábamos Ostia Estaba la lérdica Sí, cómo lluevelo Sí El Conmigo, conmigo Aquí, detrás del banco, segura, segura, segura ¡Cabrón! ¡Buenísima! ¡Buena, buena aquí! ¡La habéis puesto fino, cabrones! Bueno, chavales, final de partida Aquí estamos ¡Vaya partida, qué guapa! Ya habéis visto la guerra que nos ha dado el puto cabrón este Lo mejor este sí que nos ha dado guerra, que es un asesino, hermano Muchas gracias por venir, tío Y gracias por la partida, siempre limpia Un crack Y esto es igual Titi Mira, mira ese es un crack Que juega con la lentilla ¡Ese cabrón, maldado, tío! ¡Campión de España! ¡Si se lo cambiaron de España! ¡Campión de España de powerlifting! ¿Eh? Señor Muchas gracias, tío Muchas gracias, por jugar limpio Fenómeno Fenómeno, tío Y este es otro fenomenazo Está muy fuerte Hemos pasado bien hoy, eh Un grande Un grande Muy buena partida Muy limpia, muy guapito No, pero en eso no puedes dejar de trampa Fabri Aquí, mi binomio Y aquí, el Tete que ha jugado un ratillo solo Lo que se ha puesto aquí arbitrar A controlar que todo fuera bien Aquí, por suerte Se va todo muy bien siempre Y Alex por aquí también Tiene que tener una disciplina que no vega ¿Ves, no? ¿Veis mejor? Hoy es mejor Más divertida Más rotuñera Mami Partida acá Partida acá como siempre Mira Veo aquí lo más guapo del mundo Que acaba de llegar Mira la luz Dani Al Dani le han dado unas hostias en el ojo Mira cómo se ha quedado el bolsillo Te voy a chuchar Chavales Ya sabéis, pulgar arriba Hombre